Oh, 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 oh Sí Oh, 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 oh Yo vivo, yo vivo para adorar en ti Vivo para adorar en ti Vivo para adorar en ti Y yo vivo para adorarte No me importa nada, no, 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 no Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte To worship you in the name To worship you in my 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 name Si, Señor, si, Señor ¡Suscríbete al canal!